De forma estricta, los docentes del Centro Escolar Oasis de Bendición en Estelí implementan las medidas de bioseguridad con los alumnos para hacerle frente al COVID-19. Con la pandemia que estamos viviendo, en las situaciones, hemos hecho estas medidas, ¿verdad? Y practicando todos los días, desde que entran los niños a la escuela, están practicando las maestras, reciben a los niños en el portón, donde ellas tienen su alcohol, los mandan a lavarse las manitos, entonces los niños ya tienen esa experiencia, esa práctica de todos los días, esos valores que se tienen que formar higiénicos y para el fluido del protocolo. No solo se quedan con el uso de mascarillas, distanciamiento, lavado de manos y aplicación de alcohol, sino que también les brindan charlas de sensibilización. Cuando entramos, nos echan alcohol y antes de entrar a la aula, nos lavan las manos para mantener todo limpio. Medidas que tomamos de protección son el lavado de manos, echarse alcohol, ponerse la mascarilla, no tocársela con las manos sucias y tampoco metérselas a la boca, no tocarse la cara con las manos sucias. ¿Y por qué? ¿Qué será que es importante todas estas medidas? Para que no las delviren. Las madres y padres de familia que llevan o traen a sus hijos también tienen que cumplir estrictamente el protocolo de bioseguridad. Para mí es muy importante, de verdad, porque la realidad cuando los niños van a entrar a su aula de clase, los maestros están pendientes de que ellos tengan su lavado de manos, el alcohol y uno como padre está satisfecho de la atención que le están brindando a los niños. Por aquí, pues en este colegio. ¿Cuántos niños tienen aquí? Uno. ¿Has constatado que todo se ha cumplido? En realidad hasta el momento sí se ha cumplido. Los alumnos de forma responsable cumplen el protocolo. Destacan la importancia de hacerlo para continuar estudiando. Cuando nosotros vamos a sentarlos al aula de clase, nosotros los sentamos una silla y otra silla de por medio y los sentamos así para determinar el distanciamiento. Tenemos que poner la mascarilla porque por si un compañero anda enfermo y los contagia, y después vamos a ir contagiando y así, y así vamos a ir contagiando. Ajá, y después se puede contagiar la profe. Y después todito nos vamos a estar en el hospital y todo eso. ¿Pero te gusta mejor venir a clase? Sí, sí me gusta mejor venir a clase. Me gustan así como me la da la profe. Así porque así aprendemos más porque si la dan por internet no aprendemos nada porque así uno puede venir a la escuela. Estas medidas se han implementado en cada uno de los centros escolares, lo que permite que estén protegidos ante la COVID-19. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz. ¿Tienes el dedito con la? Sí. ¿La tienes? Sí. Póngale el dedito a la primera.